El oriente hizo su debut, amigos, en la televisión chilena, donde realizó el papel de una consejera, pero mejor no les cuente y vean qué tal lo hizo. Adelante. Yo lanzo mi último videoclip. Vine a darte un consejo. Entiendo. Quiere que me dedique a la música, ¿verdad? No, Nico. Quiero que sigas tu vida y no sufras más. La vida es para vivirla y no para sufrir. Sabes que usted tiene razón. Le voy a hacer caso. Claro que sí. ¿Me podría cantar una canción? ¿Cuál querés oír? Un nuevo amanecer. Brinda una sonrisa, sea más amigable, ponle alegría. Si tú sabes dar amor, entonces serás feliz. Domina tu orgullo, no seas egoísta, sea más amigable. Si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer tendrás.